¿Qué tal amigos del Compita News y Carlos Flores? Pues nos encontramos en la colonia Cuauhtémoc, de aquí de Jiquilpan. Esta parte, como pueden ver, es una zona que todavía no cuenta con drenaje, no sé si con agua potable, creo que sí, agua potable sí. Lo que no cuentan es con drenaje y obviamente, pues por aquí todavía no hay, no se ha pavimentado las calles, aquí no hay bocas de tormenta. Si se fijan, cuando llueve fuerte, pues de alguna manera barre el lodo y estamos con un vecino, tiene aquí una construcción y acaba, bueno, visitó varias veces. ¿Cuántas veces ha ido a la presidencia? Cuatro veces, ¿cuál es su nombre? Juan José Villaseñor Aguilera. Ok, este, y usted quiere poner un material aquí, obviamente no se lo está pidiendo el ayuntamiento, lo quiere poner usted de su bolsa para poder entrar allá adelante a, bueno, que no esté lodosa la entrada para ahora que va a venir aquí a visitar esta finca, ¿verdad? Ok, quiero primeramente a través de este medio, mandarle un saludo al doctor Elías Barajas, este, y que de alguna manera reconozco, ha hecho una gran labor, mis respetos, pero, pues aquí la situación es que tiene varios días el señor yendo a la presidencia a pedir nada más autorización. Aquí más adelante y durante todo el camino, pues hay personas que para entrar, pues ellos consiguen escombro, consiguen material y lo ponen a la entrada de sus casas para accesar sin tener, pues, que enlodarse. Él, lo que está pidiendo nada más es un permiso, quiere hacer las cosas bien, para poner bastante, tiene las posibilidades económicas de poner bastante material para que se beneficie esta, esta casa y otra que está más hacia allá. Pero, pues, pues, de alguna manera no han tomado la determinación de mandar a alguien, supuestamente a supervisar para ver si es factible tirar el material o no. Más allá, hacia arriba, no sé si alcancen a ver, pues, ya tiraron escombro, las gentes que viven ahí tiran escombro o material, lo que puedan, para poder que no se atasquen sus carros. Hace ratito me tocó saludar a la directora de obras públicas, a la arquitecta Andrea, ella me decía que efectivamente, o sea, tiene que mandar primeramente a alguien para supervisar y ver que ese material no se barra, pero precisamente quisimos venir aquí con la persona afectada para demostrarles que, pues, el material que se va a aplicar, pues, si se necesita, si se llegara a barrer el material quedaría en esta parte, donde aquí hay lodo, quedaría más macizo, no afecta a alcantarillas porque no hay, no afecta a vecinos, no afecta en lo absoluto, al contrario, va a beneficiar. Y le mando un saludo al doctor Elías, este, y que, pues, le den el permiso a esta persona de poner un buen de material aquí, creo que es grava triturada, quedaría muy bien, y se benefician, pues, varios vecinos, nada más él. Esto con el objetivo de cuando él entra por aquí, este es el acceso, pues, si llueve fuerte, no tengan el problema de que ahora que va a estar aquí viniendo a sus actividades, pues, no se atasquen los vehículos, como ya ha pasado en otras ocasiones. Lo único que está pidiendo, pues, es eso, doctor Elías, este, que le den el permiso para poder tirar el material aquí, que si podemos ver, pues, no afecten ni nada. Si llegara a llover fuerte y barriera un poco el material, quedaría aquí, donde está este lodo, y al contrario, en vez de afectar y en vez de atascarse aquí los carros, como se ve que ha pasado, pues, el material, si lo barriera, si lloviera así de manera increíble, se quedaría aquí y beneficiaría mucho. Entonces, ese es el detalle, no sé, ¿quiere decir algo, señor Juan José? No, pues, agradecerle a las autoridades competentes aquí de Jiquilpan, que les agradezco que me dieron la oportunidad de regar este material y poder entrar nosotros a disfrutar ahí de la cabaña que hicimos ahí. No la rentamos, es familiar, y la idea es no poder venir y atascarnos, porque ya se han atascado carros que vienen aquí, y inclusive yo me he atascado, y es lo único, nada más, poner material bueno para evitar atascarnos y va a servirle a la gente que entre más para acá. La gente que transite por aquí, pues, ya no se va a atascar, le va a servir el material que se va a poner acá. Así es. Bueno, pues, ya escucharon, ahí está esta petición, nada más se está esperando, pues, no sé cuándo vayan a mandar. ¿Cuántos días tiene viniendo a solicitar el permiso? Tengo, con esta de vez de ahorita, hoy vine, fui vino dos veces, tengo cinco veces viniendo a pedirles permiso, y me dicen que nunca está los subordinados del arquitecto, pues, no está y no está, nosotros le pasamos su recado, y es todo lo que me dicen, nada más. Ok. Por eso, acudí a alguien que conociera bien al presidente, y le vuelvo a repetir, este, le agradezco al presidente que dé permiso de arreglar una calle que el ayuntamiento tiene la obligación de arreglar. Ajá. Pero ya viendo las necesidades, pues, yo arreglo, pero el ayuntamiento tiene la obligación de arreglar aquí, pero yo lo arreglo con todo gusto. Ok. Porque me está negando el permiso. Bueno, ya tengo diez días aproximadamente viniendo, y que no está la arquitecta, y no está la arquitecta, y es el problema. Ajá. Y les agradezco y felicito a las autoridades que me hagan, este, efectivo esto, para arreglarles yo la calle, que a ellos les corresponde, yo la arreglo con todo gusto, repito, y les agradezco todo esto. Va, pues ya escucharon, esperamos, este, llegue a oídos del alcalde, y se pongan en coordinación, vengan, chequen, para que vean que el material que quiere poner, pues, no va a afectar. Y si lo llegara a varer, si vemos más arriba, ya pusieron material, pues, la gente tiene que entrar a su casa. Es lo que, lo que el señor quiere, pues, que entiendan. Aquí la gente no tiene pavimento, y llueve, y se hace este lodo que está aquí, ahorita está oreado, ya no ha llovido, pero llueve, llueve, y en cuanto llueve fuerte, por aquí no puedes pasar, te atascas, y, pues, aquí viven, aquí viven, y lo único que quieren es que las autoridades le digan, ¿sabes qué? Si puedes poner un material para que puedas entrar a tu casa, es todo. Sale, un saludo, presidente, un saludo a la arquitecta, y esperemos sea para bien este asunto, y, pues, le permiten a este ciudadano poder poner el material que... ¡Suscríbete al canal!